Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, pues estamos revisando en las redes sociales cómo los ha tratado la gente a raíz de esta salida y les ha ido en general muy mal, pero sí es muy interesante que está muy sectorizado de dónde vienen los tuits. La mayoría son de panistas que están asumiendo esto como una crítica y como una falta de autocrítica por otra parte. Y les dicen cosas como que, por ejemplo, van a optar por la grilla, como que ya se pongan a trabajar, como otra vez que apoyaron a Enrique Alfaro, que van a apoyar a Enrique Alfaro, que ya lo digan sin ninguna especie de tapujo, que son un partido, o más bien un ala del partido de juniors. ¿En la cantera hay hijos de políticos en activo? Sí. O bueno, en ex activo, porque ya no hay hijos de políticos del pan en activo. No, de hecho, el hijo mayor de Emilio, Jesús González, él fue uno de los que junto con nosotros inició este proyecto. Él, de hecho, ahora que platicamos este tema, él decide quedarse en el pan y en la cantera. Él cree que puede cambiar desde ahí el partido y se respeta mucho su decisión y pues ojalá logre hacer algo, ¿no? ¿Se hablaba de hijos de Fernando Guzmán también? Llegaron a asistir a algún evento, pero en el consejo no había ningún hijo de Fernando Guzmán. Yo creo que el único hijo que estaba en el consejo era el de Emilio. ¿De Alberto Cárdenas? En el consejo no había hijos de Alberto Cárdenas. En algún evento también nos acompañaron, pero nada más. Bueno, yo ahí también acoto, pero bueno, ya es otro rollo. Pero, pues bueno, Jesús tiene 28 años, 29 años. Entonces, yo creo que él ya toma sus propias decisiones, espero, ¿no? Y ahora decide él quedarse en el pan y pues desde allá le va a estar dando a él. Y eso de juniors, pues me gustaría... Regularmente son de gente del mismo círculo panista que está un poco enojado, ¿no? Porque no aceptan esta crítica, no sé por qué. La bronca es... Yo veía un tuit hace rato y reflexionaba. ¿Por qué abandonan el barco? Y los primeros que abandonan el barco. Esa es la bronca que muchos panistas pensaron que el barco es el pan. El barco no es el pan. El barco es ayudar a la gente. Y el pan es un vehículo para ese barco. Nosotros no abandonamos el barco. Simplemente creemos que funcionamos más, que somos más productivos desde otro lado. Sin grillas, sin estarnos peleando, sin estar defendiendo si soy junior o no, si agarré dinero al instituto o no. Todos esos rollos que sin fundamento siempre van a estar diciendo. Entonces, nos vamos para allá, a ese barco que es el que más nos interesa. Luego se ve con fanatismo. ¿A trabajar con los ciudadanos? Sí, a trabajar con los ciudadanos. ¿De apellido? ¿Con los ciudadanos libres? Es que ahora todo es ciudadanos. Ah, y ciudadanos libres. Claro. Bueno. Vamos a estar trabajando con los ciudadanos libres porque es como nos identificamos, sí. Ahorita es como nos queremos identificar. Yo me siento muy a gusto de con libertad poder decir lo que pienso del pan, lo que pienso de la política. Ahora que preguntaba a Jonás, sí me quedo un poco asqueado después de esta elección. Me quedé muy asqueado. Hubo un momento de reflexión que dije, a lo mejor dejo esto y me dedico a lo mío. Pero también luego la cosquilla no deja y dije, pues dije, no podemos dejar así, vamos haciendo el último esfuerzo. Y es lo que hicimos con la cantera. Fue el último empujón de decir, es que si le, a lo mejor lo que nos faltaba era nosotros empujarle más fuerte y lo hicimos. Pero pues no, no funcionó. Yo les ponía el caso de pues una novia, ¿no? Uno le está mandando flores y todo el rollo y pues no. La ves con otro y dices, no hay bronca. Y dices, a lo mejor me falta a mí, me voy a rifar todavía más, ¿no? ¿El otro era peloncito? ¿El qué? ¿La novia? No, no, no. Yo pregunto. Entonces, te la rifas más y nada, ¿no? Entonces ya llega un punto que, ¿sabes qué? Pues mejor, muchas gracias, ahí nos vemos. Voy a buscar una novia que sí me quiera. Y ahí es donde estamos. ¿Y esa que sí te quiere va a ser peloncita? No, no, no. A mí no me gusta en peloncita. Bueno. No, porque, insisto, de verdad, se ha dado por hecho, sobre todo porque ustedes, a ver, también eso lo tenemos que decir con toda la claridad del mundo, formaron el grupo para buscar candidaturas en 2015, ¿no? Sí, sí. Y supongo que a eso no han renunciado. En otros partidos hay jóvenes ya que están encabezando candidaturas importantes. En el PAN hay. Yo les menciono el nombre de un joven del PAN. En Jalisco. ¿El Gardo? ¿Jóven? ¿El Gardo Guerrero? ¿Cuántos años tiene? Pues que debe tener treinta y tantos, ¿no? Bueno, el gobernador de Chiapas tiene treinta y un años. O sea, en otros partidos están... Pides a los jóvenes del PAN, esos son. Esos son los que... Pero no son los realmente jóvenes, ¿no? En el Congreso de otros estados hay jóvenes... Digo, en el caso pasado, Mariana Fernández... Mariana 24 tenía conectados. No, pero empezó a los 22. ¿22? O sea, ahorita hay regidores de otros partidos de nuestra edad, o más jóvenes, mucho más jóvenes. Entonces, decíamos, ahorita es oportunidad de que ya voltean a los jóvenes. Ya estuvo bueno de estar viendo las mismas caras que antes se buscaban algo buscando otra cosa. Era el empuje que queríamos darle. Y no eran candidaturas para nosotros. Yo les dije, yo no quiero candidaturas, yo no quiero buscar nada. Eran candidaturas para los jóvenes, para que se abrieran espacios reales para los jóvenes. Pero nunca se nos dejó, nunca se nos dejó. Y siempre fueron acusiones de este tipo, ¿no? ¿Y las van a buscar fuera? ¿Van a buscar ser candidatos a algunos de la cantera? Dos cosas importantes. Una, aprovechar tu espacio para mandar saludos a mi mamá. Mamá, seguramente me está viendo por aquello de los juniors. Fíjate, el productor, cuando le manda saludos a tu mamá en la cámara, pone el logo del PAN. Así para que le duela a la mamá que ya dejó el partido. Ahí está, ya le puede. Digo, pues no, no somos juniors, ¿no? Y la otra es que es una realidad el hecho de que la propuesta de Enrique Alfaro es una alternativa importante. Nosotros en este momento te queremos decir que no tenemos nada acordado, ni nada por abajo de la mesa, ni demás. No les ha hablado, no les ha mandado flores, ¿o cómo decía? No, no les ha mandado flores todavía. Pero yo creo que es una alternativa porque, bueno, él ha estado demostrando que lejos de la dinámica de los partidos se puede construir y se pueden lograr cambios de gobierno. No, y lo que sí hay que reconocer es que si alguien supo integrar de una manera inteligente, creo, a su campaña a los jóvenes fue Enrique Alfaro. No, la mayoría de sus, la música oficial de su campaña estaba hecha por jóvenes. Pero además no solo eso, sino jóvenes que formaban parte de los programas sociales que él daba en Tlajomulco. Por ejemplo, talleres de hip hop y demás, que por cierto, ya les presentaremos aquí en Ángulos una crónica al respecto, que los hizo su eslogan oficial o su tema oficial de campaña. A ver, se podrá decir lo que sea del tipo, que podrá ser un mal político, un buen político, lo que sea, pero que supo incorporar en la campaña a los jóvenes de una manera inteligente, sin duda. Fíjate, por ejemplo, en ese mismo tema, estas acusaciones vienen desde siempre, ¿no? O no es de siempre de esta última elección. Yo no había conocido a Enrique Alfaro, ¿no? No lo había conocido. Lo conocí a raíz de que presentamos una iniciativa de transporte gratuito y buscamos actores que nos ayudaran. Buscamos actores del PAN. Muchos no nos recibieron, siendo que son, éramos los de casa. Muchos diputados del PAN no nos recibieron. Hubo algunos diputados que sí nos ayudaron de otros partidos y del PAN. Y platicamos el tema con Alfaro porque él estaba en el tema, ¿no? Él estaba también pidiendo que el programa de transporte fuera más amplio. Entonces, ahí fue donde lo conocimos y encontramos un punto de coincidencia. Creemos más en eso, que en los temas públicos hay que encontrar puntos de coincidencia. Encontramos que ahí había uno y trabajamos un junto. Si a futuro hay más temas, pues también los seguiremos trabajando en conjunto. ¿Qué es tu política, jóvenes de la cantera o de la ex-cantera? ¿Definan la política desde su perspectiva? Antes de eso, que nos definan. A ver, ¿siguen siendo de la cantera o la cantera se queda en el PAN y ustedes van a hablar de otra forma? ¿Son los ex-cantera o qué son? Jóvenes libres. No, pero respecto a la cantera, la cantera surge en el monumento de Frayín González Luna, con raíces meramente panistas. No puede irse la cantera del PAN. Entonces, la cantera se queda del PAN. Los que se quedan, que son pocos, pero que traen esta convicción, decidirán qué hacer con ella. Si se acaba o si sigue siendo esta voz que quiere señalar lo que está mal, nosotros simplemente decidimos ya no seguir ahí. Y nuestra renuncia no solo es al PAN, sino también a la cantera. Yo, como presidente de la cantera, renuncié al movimiento porque creo que ya no puedo seguir ahí y no estar en el PAN. Entonces, tenemos que pedir una disculpa porque en los super, durante todo el programa, nos estamos poniendo la cantera. Así fue como se manejó. Ahora formamos una agrupación que se llama Altavoz. Con esta agrupación es como queremos... Altavoz Ciudadanos. Altavoz, Altavoz, Asociación Civil, donde la cual queremos trabajar en las calles. Es el vehículo que queremos utilizar. Muy bien, dejamos pendiente la pregunta de Jonás, perdón, Javier. ¿Qué es la política, Javier? Ayúdanos con tu concepto. Para decírtelo en términos coloquiales, yo creo que es el medio de construcción en el que puedes encabezar alguna causa para ayudar a la gente, nada más, ¿no? O sea, para ejercer gobierno y ayudar a la gente. Ah, que no era donde nos hacíamos ricos y les dábamos charme a nuestros parientes y nuestros compadres y nuestros amigos. Precisamente esa no lo habíamos dicho tal cual, pero es una causa por la cual nosotros decidimos salirnos del PAN. Acabamos de ver que el 31 de mayo, creo, el PAN junto con el PRI y el diputado del PRD negocian la ratificación de Tomás y todo con acuerdos bajo la mesa y en donde la dinámica política actual te lleva a estar repartiendo chambas para los amigos. Y ese es el único móvil. Realmente, ¿dónde está el verdadero sentido de ayudar a la gente? Yo ahora veo, por ejemplo, Aristóteles anunciando con bombo y platillo programas en los que le hacen falta y sin embargo todo lo que se está gastando quizás es hasta más. O sea, estamos perdiendo el sentido y esto tampoco es de ahorita, sino también en gobiernos del PAN. Nosotros, durante nuestra militancia en el PAN y demás, también fuimos críticos y no tenemos pelos en la lengua. Quizás también por eso hemos ganado algunas enemistades, pero bueno, pues así es esto. Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Jonás. Gracias. Llegamos con este tema y estamos al pendiente de lo que puede ser la cantera en los próximos meses o en los próximos años y a ver si aparecen en el 2015 la ex cantera con algunas candidaturas. Altavoz. Altavoz. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos y quiero agradecer también de manera muy especial a Alejandro Monjaras que contactó esta entrevista, sobre todo porque es la demostración de que uno puede construir desde la diferencia. Él y yo, él es un panista tradicional, es hijo de un panista tradicional, tiene posturas muy conservadoras, hemos tenido discusiones muy fuertes en redes sociales y sin embargo tenemos puntos de coincidencia en los cuales se puede el diálogo si no es desde la ofensa. Ojalá que otros aprendan eso. Gracias, Alejandro. Y a nombre de todo el equipo que se hagan ángulos, quédense en Canal 44, aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!